Caporales Universitarios de San Simón, Cochabamba, Filial Londres, Infanto Juvenil. Caporales Universitarios de San Simón, Cochabamba, Filial Londres, Infanto Juvenil Caporales Universitarios de San Simón, Cochabamba, Filial Londres, Infanto Juvenil Caporales Universitarios de San Simón, Cochabamba, Filial Londres, Infanto Juvenil Caporales Universitarios de San Simón, Cochabamba, Filial Londres, Infanto Juvenil Se está poniendo de moda en toda la capital, se está poniendo de moda y tú lo vas a gozar El baile del sucu sucu, sucu sucu me voy a dar Ay, 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 negra bandida, sucu sucu te voy a dar Ay, 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 negra bandida, sucu sucu te voy a dar De Bolivia, Chilamadín Ay, 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 ay Ay, 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 ay Deseando estaba olvidarme de ti, borrar de mi los momentos de amor Cada palabra juraba pasión, vuelvo a sentir que me falta tu amor Deseando estaba no pensar en ti, y en cada rostro te veo venir Hasta mi sombra me habla de ti, estoy sufriendo no puedo seguir Quiero que el tiempo me ayude a olvidar, toda esa vida que te supe dar Quiero que el tiempo me ayude a olvidar, toda esa vida que te supe dar Que nunca más yo te vuelve a encontrar, y con el tiempo te puedo olvidar Que nunca más yo te vuelve a encontrar, y con el tiempo te puedo olvidar ¡Jaballón! ¡Chilandadón! ¡Hey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.